Primera parte, Ramta, el camino de un maestro hacia la iluminación. Primera autobiografía, Lemuria y Atlántida. Yo soy Ramta, el iluminado. Era conocido como el Ram. Fui el primer conquistador que conoció este plano. Conquisté tres cuartas partes de tu mundo conocido, entidad. Mi marcha duró 63 años. Ascendí al noreste del río Indo, delante de todas las entidades que eran mi gente. Unos dos millones de personas. Ahora mi gente constituye la población de la India, Tíbet, Nepal e incluso de aquello que se llama el sur de Mongolia. Y así es en verdad. Mi gente es una mezcla de lémures, de aquello que se llama los pueblos de Yona. Más tarde la llamada Macedonia. Y la gente de las tribus, aquello que se llama, y así fue en verdad, la gente de las tribus de Atlantia. Mi sangre, entidad, está en todos ellos. Yo no viajé por la totalidad de aquello que se llama el continente de Atlantia. Solo por el puerto más meridional llamado Onay. Había un canal, lo que tú llamarías un canal o vía fluvial que conectaba Atlantia con lo que se llama Mu. ¿Comprendes lo que significa Mu? Lemuria, la patria más grande de todas. Realmente fue la cuna de la civilización, si el hombre desea saber dónde estaba. Pero por los canales llegaban Atlantia a los peregrinos, puesto que la tierra llamada Mu estaba invadida por aquello que se llama las grandes bestias. Elías eran los restos, y así fue en verdad, de una creatividad anterior, la cual te he explicado en aquello que se llama creación. Y mucha gente tenía sus estructuras bajo tierra. En Lemuria, nadie habitaba en estructuras sobre la tierra. Vivían en lo que se llama un monte. Había solamente una gran cordillera, que quedaba en la parte superior de la costa del Pacífico de este país, Estados Unidos, y que se internaba en los canales. En esta época en particular, las viviendas se construían en las montañas, pero en las llanuras, la gran llanura de Mu. Todos vivían bajo tierra. Así que tenían una maravillosa red de túneles, en verdad, autopistas y desvíos que estaban por debajo de la tierra para protegerse de los animales que estaban arriba. Los animales se multiplicaron y produjeron criaturas enormes, más grandes y superiores. Las entidades que decidieron permanecer en la patria sabían que la tierra se iba a hundir, porque las grandes aguas, y así fue en verdad, ya se estaban empezando a formar en el estrato. Y cuando la tierra se hundió, se destruyeron los animales y las bestias. Cuando esto sucedió, el continente se movió sobre su eje rotativo y esto produjo una gran helada en las regiones más altas de Lemuria. Fue la helada lo que extinguió todo. La tierra se estaba hundiendo. Los que eran los patriarcas de Lemuria decidieron permanecer en su amada tierra y perecer con Elia. ¿Sabes? Helios recuerdan la época de su llegada. Se cuenta en su historia. Los más jóvenes hicieron su peregrinaje hasta Atlantia. Y la única vía fluvial que conectaba Atlantia con Lemuria era un canal. Nos llamaban esclavos, perros, desalmados, estúpidos. Todo lo que provenía de aquel continente no era apreciado ni respetado por los Atlantes, porque Helios eran altivos en su intelecto. Mientras que los lémures, y así fue en verdad, eran fuertes en el espíritu. El entendimiento invisible. Mis antepasados adoraban un poder al que le llamaban el Dios Desconocido. E incluso en vuestra historia reciente, su nombre permaneció en altares durante varias civilizaciones. Cuando yo llegué a Atlantia, entré por aquello que se llama un canal. Y el puerto más grande de Atlantia era su esfera meridional llamada Onay. ¿Y tú crees que esta ciudad es grande? El puerto de Onay, y así es en verdad, equivaldría a dos ciudades como esta, incluyendo su costa. La cuenca, o lo que Helios llamaban una cuenca, que separaba a los Atlantes de los lémures, era más bien una barrera pequeña ahuecada en el centro. Por eso tenía agua dentro de Elia. Pero el pantano era un lugar bastante fijo. Ni siquiera los que mi amado médico llama forajidos, se atreverían a pisar lo que se llama ahora tu América. Y separaba en entendimiento a los dos continentes. En este tiempo, Atlantia era el continente de una civilización que había perfeccionado el pensamiento, hasta llegar al poder de la energía pura. Helios adoraban el intelecto. Por eso en esta parte de tu país, en lo que tú llamas América, la costa este es conocida por su intelecto. Y la del oeste es conocida por su espíritu. Es una verdad. Es una actitud que persiste aquí. La costa de tu gran ciudad aquí, Nueva York, era en verdad la costa de islas más distantes de la parte septentrional de Atlantia. Así que lo que se llama las Américas, Brasil, Sudamérica, solían ser así. Eran una sola masa de tierra que se formaba en un punto, y donde éste se formaba, toda la tierra que estaba por encima de ella, era el gran continente llamado Atlantia. Y lo que separaba Atlantia de estas dos masas de tierra, era la zona del canal que conectaba Lemuria con Atlantia. Era una vía fluvial muy singular. Era el único puerto que tenía la esfera sureña del norte. Onai.